A los chicos venezolanos de este nombre Mi prima venezolana necesito por ¡Aquí viene papi chulco! Para mi canal el grifurón ¡El Vitax! ¡Ese es el lombo! ¡Buena patada! ¡La banda de las dos bonas! ¡Ale, bebe! ¡Vamos! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa madre? ¿Cómo se llama esa madre? ¡Vamos! Llegaron mis días las chicas brales ¡Vamos! ¡Guau! ¡Ale, bebe! ¡Ay, ay, ay! ¡Que nada, bueno! ¡Vamos! ¡Mira qué bonito dice! ¡Llegaron el muñeco! ¡El muñeco me la amarrame! ¡Ale, bebe! ¡Mira qué bonito dice! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Esa madre! ¡Vamos, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Que tiene la pinta! ¡Ay, ay, ay! ¡Que suena esa pinta! ¡Ale! ¡Ay, ay, ay! ¡Que suena la gaita! ¡Ay, ay, ay! Mi compadre del limón es hoy El original sonido Venezuela ¡Gánate! ¡Vean que bonito dice! ¡Ahí! Para tener a medida de la gente que no se acompaña hoy Un salón para estos amosísimos con ACF Y su esposa la cuera con mucho ¡Amor! ¡Amá! ¡Gánate! ¡Mi niño, la chica de pelo marrón! ¡Llegó la tremendísima nani! ¡Y su cachagua! ¡Señora Rey! ¡Mi señora Rey! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Que nada va yo! ¡Ya! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Mirá que molino Ya viene sonido el caballero Fierre González Y en las jornadas Sabanacito González El caballero El caballero Mirá que molino dice ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Barrigón es el Monter! ¡Vamos a la mano del mando de San Paloma! de la mano de la rey ahí estaban todos los jugadores pero romperos ese pedito de Isagal con César Salis y fue la mano de la Santa María que bonito para Miguel Luis Hernández para César González para Cristina Pérez de la mano de la Romana Rubén y César Juan Lucho Juan Lucho María que tiene noticias y la gente que nos acompaña Salud de un bonito para la gente que nos acompaña para Tonito Prince que nos acompaña en su programa sobre especial Bienvenido estás escuchando sonideros.net cadena caja pesa sonideros.net